No se lo hace vos el casting, se lo hago yo No, 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 no le hace falta No le hace falta para nada, no, en serio Yo conozco la capacidad que tiene, no le hace falta hacer el casting Dijiste que aquí nadie hacía nada por acomodo, eh Así que por favor, yo voy a hacer el casting Cuéntame, ¿qué se trata la obra? Es un drama Ni pinta para eso Sí, amor, casualmente por eso no te llamé a vos Porque es una obra muy densa, muy pesada, muy dura De una letra muy, muy fuerte, muy... ¡Lorca! ¡Lorca!